Hey campeones, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Un saludo especial, les habla David Vázquez y vamos a ver si Uctol fue hackeado o qué pasó, es una noticia importante. Estamos a 22 de noviembre y vemos que las criptomonedas siguen cayendo y están de promoción para los que son inversionistas o holders a largo plazo. Nadie sabe con exactitud si sube o si baja, además de analizar gráficos, también hay que analizar las noticias fundamentales que recuerden que Bitcoin y este mundo de las criptomonedas hasta ahora es un negocio que está iniciando versus los negocios de Forex que ya llevan muchísimo tiempo en línea. Así que vamos a hablar de Uphold porque es un tema muy muy importante porque hicieron un intento de phishing, entonces recuerden que phishing, quédense hasta el final porque les voy a enseñar muchas cosas como para que, tips para que ustedes traten de identificar un phishing, ¿listo? Entonces me llegó al correo el martes, el miércoles, el miércoles fue esta fecha ya les digo miércoles fue, ¿sí? ¿fue el miércoles? Sí, miércoles, el día de ayer 21 de noviembre de 2018 llega este correo muy similar a los iconos y todo, incluso aquí les estoy haciendo un filtro de donde viene el correo y esto es una suplantación, o sea enviaron un correo de suplantación directo en norrepli.com, esto se puede hacer, es muy sencillo hacerlo, yo aquí les dejo un video arriba donde lo enseño en mi otro canal de forma educativa, ¿listo? y también sirve para prevenir entonces esto fue a las 2 y 53 pm hora colombiana, entonces vamos a traducirlo al español y vamos a ver qué dice, entonces dice prepárate para el viernes negro 15% de descuento en bitcoin la sorpresa está afuera para los próximos días hasta el viernes negros estamos lanzando nuestro descuento de bitcoin, creo que un descuento del 15% reembolso en sus tendencias dice que la promoción es una campaña promocional, o sea está muy bien y todo ¿cómo participar? vea, algo que no debemos hacer es esto ellos, un exchange como sería Uphold que lleva mucho tiempo en línea trabajando usted puede hacer intercambios entre diferentes tarjetas y todo pide supuestamente que enviemos bitcoin de nuestra billetera y los depósitos mínimos del cubo son, los depósitos mínimos deben ser de 0,1 o sea los manes estaban súper 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 emocionados vamos a ver aquí y como ven, no sé si ustedes cuando se ven aquí ven que en la parte de abajo dice Uphold.us10list o sea no es el sitio original, entonces vamos a darle aquí copiar dirección de enlace vamos aquí, vamos a pegarla y vemos que no es la dirección original de Uphold es un dominio que no pertenece a ellos, listo pero de todas formas ya que estamos ahí vamos a la blockchain y bitcoin explorer, como les he enseñado varias veces buscamos bitcoin explorer nos va a aparecer muchas páginas para explorar lo que sería una wallet y vamos a ver si personas cayeron en esto o no porque la verdad se veía muy 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 confiable pero ahorita les voy a decir cómo podemos hacer nosotros para evitar este tipo recuerden, recibió 0,5 bitcoin y ha enviado, o sea todo lo que llegó lo sacaron y esto fue, bueno desde valor más 6, una entrada, no, bueno muchas personas parece que enviaron 0,48, 20 bitcoins, uff pues no sabemos si fueron durante la fecha o qué pero vemos que esa billetera tuvo movimiento, listo entonces pues una lástima para los que pues hicieron eso recuerden, entonces varios consejos, nunca envíen de dirección desde un correo que les llegue así sea de Binance o del que sea, no primero tienen que ustedes ingresar, o sea primero se recomienda ingresar usted directamente a Uphold.com o cualquier sitio web y nunca abra enlaces externos desde su sitio web entonces nunca abra, si les llega un correo que dice verifica tu cuenta y inicia sesión, no primero abra usted la sesión en otra pestaña y después si confía en el correo, denle clic, listo pero los manes la supieron hacer también por eso lo que les digo y ahora quiero enseñarles otra que yo he tratado de analizar y es dándole clic derecho sobre las imágenes que nos muestra vamos a donde dice copiar dirección de la imagen entonces vamos aquí recuerden que no existe un sistema 100% seguro en internet pero aquí tratamos de ayudarnos, listo como ven la imagen proviene de una galería de Mailchimp o sea lo enviaron a demasiadas personas pero lo que sí está interesante acá es que al parecer si obtuvieron nuestro correo es que hayan hackeado la base de datos de ello o un asunto interno dentro de ellos es lo que yo estoy analizando en el momento porque como obtuvieron mi correo y como sabían que yo si era un cliente de Uphold entonces ahí hay un tema de base de datos de correo que puede estar en juego en Uphold y que debe haber una noticia importante, listo entonces ellos, los que suplantaron el correo lo enviaron desde Mailchimp pero aquí vamos a ver el correo original este también igual, igualito pero dice, ya es la advertencia de ellos dice estimado miembro es posible que haya recibido un correo electrónico titulado Viernes Negro y efectivamente, ellos lo supieron no sé, posiblemente, digo yo mi opinión personal es que pudieron haber hackeado sus bases de datos y enviarle a los clientes o que estén registrados de Uphold y le enviaron ese phishing entonces, pues nada Uphold tiene que aclarar esto o nosotros como clientes nos debe llegar algún tipo de notificación o la recomendación que siempre hacen cuando hackean bases de datos es cambiar la contraseña inmediatamente además que yo siempre les he recomendado que habiliten en todos los sitios un doble factor de autenticidad un 2FA porque cuando cualquier operación ellos le van a decir autorizarla o no además que si son un poco exagerados un login por IP ¿qué quiere decir eso? que cada vez que usted se loguee en una IP nueva pues tenga que autorizar el dispositivo eso son medidas de seguridad pero recuerden no existe no existe un sistema 100% 100% seguro siempre usted va a ver que un antivirus cubre el 99% todo va a decir 99% pero nadie le va a garantizar a usted el 100% nadie ¿listo? para que lo tengan bien claro esto entonces analicemos ahora esta imagen vamos a copiar dirección de la imagen vamos a irnos acá vamos a pegar y esta si proviene del dominio Uphall.com entonces nos dice que es un PNG las medidas pero ya sabemos que viene de un dominio confiable es como un tip para que usted pueda analizar futuros correos porque recuerden en este mundo de internet hay demasiadas estafas ¿listo? entonces dice estamos investigando el accidente la plataforma Uphall y los fondos de los miembros permanecen completamente seguros y no se ven afectados suspendimos temporalmente los retiros a Bitcoin hasta que podamos concluir en la lista negra de la dirección de Bitcoin utilizada por el actor malintencionado todos los servicios ahora están totalmente restaurados lea nuestra guía sobre cómo protegerse sobre ataques de phishing aquí listo entonces como yo sé que ahí es un sitio en que confiar entonces le di click pero usted antes no sé si ustedes se hayan fijado antes siempre pasa eso usted le da click a cualquier enlace solo pararse por encima y en la parte de abajo sin darle click le aparece a cuál dirección usted va a ingresar yo siempre hago eso porque antes de darle click quiero saber hacia dónde me va a llevar ¿listo? y recuerden que eso se los había avisado antes en el canal de Telegram en el 14 de noviembre les había avisado en el canal de Constancia y Ganancias si no se han unido a este equipo únanse les avisé cuidado con los phishing siempre verifiquen la URL donde ingresa entonces si quieren estar preparados vean suponiendo aquí este es fake solo por esta línea por esta línea que a veces leemos súper rápido y este tilde podemos confiar que sí es seguro debemos verificar siempre eso ¿listo? además de que podemos también verificar que sea SSL cuando usted le da click acá entonces dice la conexión es segura que es uno de los tips recuerden no hay sistema 100% seguro aquí les dejo el enlace también si lo quieren ver se los voy a dejar abajo en el video esta imagen yo ya se las he enviado antes pero creo que Hubthall tendría que aclarar este tema porque es muy importante porque nos llegó ese tipo de correo a los usuarios que usamos Hubthall que pasó con nuestras bases de datos tal vez se vieron comprometidas en algún ataque o un empleado interno eso sí no he visto muchas noticias que hablen acerca de este intento de phishing que hicieron para Hubthall ¿listo? así que campeones nos vemos en la fanpage constancia y ganancia para que se unan denle like suscríbanse y ya saben que dejen su comentario más la wallet de Dogecoin porque todos los lunes 9pm hora colombiana hacemos sorteos internacionales completamente gratis única condición estar suscrito darle like activar la campanita de notificación para que esto siga creciendo un saludo muy especial les hablo David Vázquez y nos veremos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!